Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Dónde se encuentren mis amigos? El desayuno de domingo de vivencias de Felicia. El rico rebordillo. Escambre con tomero y cebolla. Una rica croqueta de bacalado. Una rica jasbra. Y una tostada de ajo con mantequilla. Y el rico café. Y mi besito de Dios te bendiga. Y Dios bendiga al mundo. Y buen provecho a este desayuno. Para el mundo.